... Este acto, organizado por el Ayuntamiento de Jaén, en el que se va a proceder al descubrimiento de una placa de reconocimiento a la figura de quien fuera gran impulsor del movimiento vecinal José Bautista Soriano. Tiene la palabra, en primer lugar, la concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Jaén, Eva Pilar Funes. Buenas tardes, señor alcalde, señoras y señoras concejales, autoridades, presidentes de las federaciones de vecinos y vecinas, presidentes y presidentas de asociaciones de movimientos vecinas en general. Familiares y amigos de José Bautista. Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en esta tarde para recordar a José Bautista, un hombre comprometido con el movimiento vecinal de nuestra ciudad y provincia. Hoy escucharemos de sus logros y momentos más significativos, dándole la voz de las personas que lo conocieron y trabajaron con él. ¿Qué mejor que ella para justificar este recuerdo en forma de placa conmemorativa que colocamos hoy en el centro de barrios de Santa Isabel? Quiero pararme para alabar el trabajo que, de forma altruista, desinteresada y voluntaria, realiza las personas que deciden tomar rienda de una asociación vecinal. El quehacer diario que desempeña a hacer posible que los barrios avance y con ello las ciudades, nuestra ciudad, porque mejora las condiciones cotidianas de la vida de los residentes del barrio y promueven el sentimiento de pertenencia al mismo. No solo los temas de urbanismo, de mantenimiento de las calles y parques son los focos de atención del trabajo de las asociaciones de vecinos y vecinas, sino el conocer las necesidades de las personas que viven en él, las que están solas sin desearlo, las que pasan dificultades familiares, económicas, de salud, las que luchan por dar vida a las calles con sus comercios, con sus negocios, en definitiva, las que son el motor y la unión de las gentes que habitan en los barrios. Las asociaciones de vecinos y de vecinas son necesarias, en definitiva, porque visibilizan el sentí de cada barrio, promueven la participación y involucran al habitante para que luchen por sus barrios. Y José Bautista fue uno de ellos, desde su asociación, desde la Federación OCO, posteriormente desde CABA. Hoy le rendimos homenaje a él, pero sirve de acto, este acto de hoy para reconocer y valorar la voz de otras muchas personas que forman parte de las asociaciones vecinales. Gracias por vuestro compromiso diario. Muchas gracias. Excelentísimo alcalde de la ciudad de Jaén, María Ángeles, Daniel, Inmaculada y demás familias asistentes. Miembro de la Corporación Municipal, representante de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Vecinales de la Provincia de Jaén, CABA Jaén. Ex-presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Objetivos Comunes, compañero y compañera de las asociaciones vecinales de la ciudad. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Quiero dirigirles unas palabras en nombre de mis compañeros de la Federación OCO, de CABA Jaén y de mujeres vecinales, y en el mío propio. La Federación Objetivos Comunes nace el 4 de marzo de 1988, según viene recogido en el libro de actas, formada inicialmente por las asociaciones Cauce, La Gloria, La Unión, San Vicente de Paul y Sagrado Corazón. Estando presente en este acto y apoyando esta iniciativa de unión entre vecinos y vecinas, el excelentísimo alcalde de la ciudad, don José María de la Torre, siendo su primer presidente, don Manuel del Pino Santiago, al cual agradezco su asistencia a este acto. Antes de que terminara el año 1988, ya se había adherido a la Federación, la Asociación Europa, para más tarde incorporarse La Infanta, Pilar de la Ravalejo, Puente de la Sierra, San Eufrasio, Paso o Torre del Concejo. Es con fecha de abril del año 1990, cuando aparece en el libro de actas la primera referencia de don José Bautista Soriano, en representación de la Asociación Europa, y con fecha de junio de 1991, cuando pasa a ser elegido presidente de esta federación. Este mandato le acompañará durante 14 años ininterrumpidos, para ser sustituido en junio de 2005 por doña Ángela Estepa. Más tarde, llegarían don Miguel Castro, doña María Cantos y esta que les habla. Al poco tiempo de ser presidente, don José Bautista Soriano, se sigue incorporando más asociaciones a la federación. Se incorpora Puerta de Marta, Laguita Peña Mecezi, El Tomillo, Guadalquiví, hasta completar la federación con todas las asociaciones vecinales de la ciudad. Don José Bautista Soriano nace en Jaén un 27 de agosto de 1942. Ingeniero agrónomo de profesión, desarrolla su vida laboral en el campo de la enseñanza, trabajando en distintos institutos de la capital, Virgen del Carmen, San Juan Bosco, Santa María de los Apóstoles, la Escuela de Peritos, el Instituto La Fuentezuela, en la que desarrolló, aparte de su función de profesor, la de director del centro hasta su jubilación. No hay que olvidar que Pepe llega al movimiento vecinal a través de su esposa, María Ángela Esmoral Barriga, y que cada vez que había elecciones, salía elegido por mayoría. Y es que su carácter afable y cariñoso, a la vez que conciliador, hacía que fuese querido por todos sus compañeros. Un hombre carismático, un gran referente para todas las personas que hemos llegado detrás de él, al movimiento vecinal, y que hemos aprendido de sus consejos y enseñanzas. Siempre se distinguió por su entrega en el trabajo, poniendo en primera línea los problemas de la ciudad, con total honestidad e imparcialidad, manteniendo unido y promoviendo el movimiento vecinal asociativo. En 2014, es elegido secretario general de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Vecinales de la provincia de Jaén, más conocido por Cava Jaén. Hasta el día 1 de noviembre de 2019, fecha de su fallecimiento, ganándose igualmente el cariño y respeto de todos sus compañeros. Cada vez la familia Cava se hace más grande. Ya somos cinco federaciones las que la componemos. Fabu de Úbeda, Imilce de Linares, Alcazaba de Andújas, la Federación de Aljunilla y Oco. Le agradezco a los compañeros de Cava que se hayan desplazado desde todos los pueblos para venir a este acto. Muy buenos son los recuerdos que guardamos de todas nuestras reuniones y de esos encuentros anuales que organizábamos las distintas federaciones de Cava Jaén y que esperamos volver a retomar pronto. Pepe siempre me decía que los carteles anunciadores de la jornada tenían que estar expuestos en la sede de Oco. Pues ya están allí, como él quería, esperando nuevos encuentros y nuevos carteles. Estamos hoy haciendo un reconocimiento a la trayectoria en el movimiento vecinal de una persona que si estuviera aquí presente no estaría nada contenta. No le gustaría ver lo que está pasando en Jaén y menos con el movimiento vecinal. No le gustaría ver que se están cerrando asociaciones. Que hay barrios sin representación vecinal, asociaciones sin apenas actividad, faltas de respeto entre compañeros, acusaciones en falso y faltas de pruebas y faltas de pruebas a estas acusaciones. Poco queda ya del movimiento vecinal asociativo que él promovía. Tal vez haya llegado la hora de que hagamos examen de conciencia y pensemos qué estamos aportando a nuestros barrios. Si tenemos o carecemos de valores y de preparación para ocupar un cargo de esta representación. Desde aquí y para ir terminando vuelvo a reivindicar la importancia del movimiento asociativo unido. Por eso agradezco a nuestro actual alcalde don Julio Millán que haya querido que a este acto asistan todas las asociaciones y federaciones de la ciudad. Tal vez sea este el primer paso a dar. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. de parte de toda mi familia gracias a todos por haber venido. Mi padre era una persona afable de trato fácil alegre y con una sonrisa permanente en su boca dispuesto siempre a ayudar y a hacer más fácil la vida a los demás. Cuesta mucho trabajo poder encontrar un recuerdo de él en el que estuviera enfadado porque su buen humor y su amabilidad eran sus rasgos más característicos. Él tuvo tres grandes pasiones en su vida. La primera como para la inmensa mayoría de todos era su familia su mujer con la que estuvo casado 48 años y con la que compartía muchas aficiones. Una de ellas era su cariño hacia todo lo que significa el movimiento vecinal. Sus hijos sus nietos a los que adoraba y que eran su razón de vivir y con los que le encantaba jugar como si él fuera un niño más. Sus hermanos sus sobrinos en definitiva amaban a su familia. También le encantaba pasar ratos con sus amigos le gustaba viajar con ellos compartir momentos y sobre todo sus tardes dominó en buena compañía. Su segunda pasión fue la enseñanza y es curioso porque esta le llegó a su vida por cosas de destino un accidente de coche lo apartó de ejercer su profesión como ingeniero agrónomo y lo acercó a la educación y le encantaba. Era el típico profesor al que todo el mundo apreciaba justamente por todas esas cualidades que lo hacían único. Podía suspender porque pensaba que si tenía que hacerlo era porque no había hecho bien su trabajo y no había logrado enseñar a ese alumno en concreto. Por eso daba infinidad de oportunidades para probar y si alguien no lo hacía era porque en realidad no quería hacerlo. Es un orgullo para mí como hijo encontrarme a gente de diferentes circunstancias y lugares y que te digan que tu padre fue su profesor y que era el mejor que habían tenido. Su tercera gran pasión es el movimiento vicinal. A este llego también sin planearlo. Un poco arrastrado por mi madre que ya estaba metida de lleno en intentar mejorar las condiciones de su barrio y casi sin darse cuenta por su carácter, sus cualidades como líder y su capacidad para mantenerse al margen de la política de pronto era presidente de OCO, federación en la que estuvo al frente durante más de una década luchando siempre por mejorar las condiciones de vida de los gimnenses y por mejorar sus barrios. Después pasó hasta la frente de Cava Jaén y en el momento de su muerte era secretario general de la misma y podríamos decir que hasta su último aliento siguió luchando por su ciudad y por su provincia. No en vano cinco días antes había estado en el sexto encuentro provincial de Cava Jaén junto a la actual presidenta de OCO, presidente de la disputación y el excelentísimo señor alcalde de Jaén. Es de agradecer que de alguna forma la ciudad reconozca su incansable lucha por la misma en forma de este homenaje. Agradecer también la iniciativa a los representantes de la Asociación de Vecinos de Santisabé y de OCO así como la predisposición del señor alcalde y su equipo de gobierno para aceptar este reconocimiento que en el día de hoy se le hace a mi padre por su trayectoria en el movimiento vecinal. Gracias de nuevo y seguro que mi padre esté donde esté estaré disfrutando de ver este acto y lamentando de alguna manera no estar aquí para poder compartir una cervecilla con la gente que apreciará. Muchas gracias a todos. Isabel Navarro, presidenta de CABA, Jaén, le va a hacer entrega a Daniel de un álbum de fotos de su padre. ¡Gracias! 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 A continuación, el alcalde de Jaén y Daniel Bautista proceden al descubrimiento de la placa. ¡Gracias! 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 Cierra el acto el alcalde de Jaén, Julio Millán. Buenas tardes a todos y todas las presentes, concejales, portavoces de distintos grupos municipales, de Unidas Podemos, del Partido Popular, concejales de los distintos grupos políticos también aquí presentes, personal de los distintos grupos políticos también de Ciudadanos, miembros del movimiento asociativo vecinal de la ciudad de Jaén, también un saludo a aquellos que nos acompañan de distintos municipios, de Linares, de Úbeda, no sé si de Andújar, de Arjonilla, de Andújar también, cómo no, bienvenidos a los familiares de Pepe Borista, encantado, muchas gracias de saludaros y de poder estar, compartir con vosotros un acto en el día de hoy. Radaros que, en primer lugar, el agradecimiento a aquellos que hacen posible este encuentro, que son aquellos que, amigos cercanos del movimiento asociativo que han querido que tuviésemos presente a Pepe cerca de dos años de su fallecimiento, que fue en noviembre, pero se va acercando esta fecha y que no lo dejáramos más y que tuviésemos este primer acto de encuentro para acordarnos de lo que supuso para la ciudad de Jaén y por eso estamos aquí en el día de hoy, en un acto simbólico, sencillo, humilde también, pero que esperemos que no sea el último y por eso de la urgencia y de hacerlo en la rapidez para que también podamos compartirlo con la familia, con María Ángela y su mujer y era la intención que entre sí nos trasladaba Pepe y nos trasladaba también Paco y todos aquellos que nos lo han pedido y nos han hecho posible que este acto se pueda realizar en el día de hoy. Desde el Ayuntamiento de Jaén, insisto, con el impulso y el cariño de su gente querida, queremos acordarnos y recordar también a Pepe, a su persona como tal también y a su trayectoria. Ya se ha dicho aquí, Pepe fue una persona, yo creo que fue una persona buena y mejor que eso ya poco más se puede decir, Una buena persona, una persona comprometida, una persona querida, una persona respetada y un referente de verdad, un referente de lo de verdad, 14 años que se dice pronto del referente de Movimiento Vecinal como presidente de OCO y también muchos años más que estuvo participando en un segundo plano, apoyando, empujando desde atrás y también luego como también un gran referente de CABA. Y yo creo que también podemos decir y hablaba Pepe antes de las dificultades que tienen los movimientos vecinales porque van cambiando atendiendo a sus personas y todas las dificultades, también podemos decir que fue un exponente de sus mejores momentos, si puede decirse, porque coincidió también con él todo ese impulso y ese trabajo a finales del año 80, los años 90, los años 90 y yo creo que en buena parte del principio del año 2000. Yo lo recuerdo personalmente también como hijo también de mi padre participó en el movimiento asociativo en torno del consejo y como también coincidí con él en muchas ocasiones y todo lo que supuso como presidente de OCO y en ese tiempo como era un gran referente y como trabajaba por los barrios y como apoyaba y ese liderazgo que también decía su hijo en el movimiento asociativo. Hemos querido recordar con esta placa insisto, su legado, su recuerdo, un espacio también de encuentro y referente del movimiento asociativo vecinal aquí en su barrio San Isabel y por eso hacerlo también de forma simbólica en este sitio que yo creo que también de buena forma y en buena forma representa lo que supuso lo que supuso Pepe porque insisto tiene que servirnos para recordarlo para acordarnos de él pero también para poner de manifiesto que el movimiento vecinal necesita esos referentes donde mirarse referentes como Pepe que defiendan a los vecinos de Jaén a los vecinos de sus barrios a pesar de los problemas de las dificultades que entrañan de las críticas que ocasionan de las complejidades de las peleas con los partidos de los políticos que tengo que decirlo de personalismo de egos que nos encontramos en el camino a pesar de eso seguimos necesitando líderes del movimiento asociativo donde responsablemente trabajen y ayuden a Jaén trabajen por su futuro y hagan todo lo posible por seguir defendiéndolo y la imagen del mismo porque seguimos acordándonos y seguimos echando de menos si cabe más ahora con su fallecimiento y su pérdida más si cabe su cordura su saber estar su coherencia y su independencia a lo largo de todos estos últimos años insisto con esta placa recordamos todo eso lo que fue Pepe lo que se impuso y lo que siempre debe seguir siendo en el movimiento asociativo de Jaén por el bien de Jaén de sus vecinos y el movimiento vecinal hoy nos seguimos acordando cuando cada vez se pone de manifiesto la defensa del generismo de la defensa de Jaén por encima de otros modelos echamos de menos personas el talante su capacidad de diálogo su entendimiento de Pepe Bautista yo quiero ponerlo hoy de manifiesto quiero seguir valorando lo que supuso para el movimiento asociativo vecinal creo que debe ser una imagen donde tenemos que seguir mirándonos donde también las asociaciones vecinales que están aquí presentes de la capital de la provincia nos debe seguir servir para acordarnos de lo que supuso y una imagen insisto donde seguir trabajando y donde también desde los partidos políticos desde las propias administraciones sigamos valorando y reconociendo el papel de las asociaciones de vecinos acordándonos también de la figura de Pepe espero insisto que con las asociaciones vecinales con este recuerdo con esta placa sigan teniendo ese lugar ese espacio donde mirarse ese ejemplo de Pepe Bautista de nuestro querido Pepe Bautista por nuestra parte del Ayuntamiento de Jaén sirva también ya lo decía Eva de reconocimiento al trabajo callado al trabajo que se hace por mucha gente que no está valorado unos sois los representantes vecinales los que estén de presidentes de tesoreros de secretarios pero de mucha gente que también está detrás que no tiene cargo y que al fin y al cabo está involucrada en esos problemas de su barrio y que no hace mucha falta que nos ayudan a seguir mejorando la ciudad de Jaén y que con su compromiso con su responsabilidad con su bagaje también para hacer posible que hagamos de Jaén una ciudad mucho mejor y la que podamos seguir trabajando y ayudando para que siga creciendo entre todos tenemos el compromiso de que así sea yo como alcalde os traslado que no depende solo de una persona no depende solo de partidos políticos no depende solo de concejales depende de la ciudadanía la ciudadanía que participa a través de asociaciones vecinales y otra a través de colectivos de cualquier tipo culturales sociales deportivos otros que lo hacen hoy en día a través de a título individual a través de las redes sociales que la forma de participación se acabe más diferente pero todos ellos nos hacen seguir creciendo nos hacen aportar nos hacen mejorar nos hacen también mirarnos hacia adentro y saber en aquellas cuestiones que tenemos que rectificar y por tanto yo a todos ellos que están implicados a todas ellas personas que están implicadas en la mejora de su ciudad con su responsabilidad desde el respeto desde la honestidad desde la sinceridad de la independencia yo creo que a todas ellas mi reconocimiento mi agradecimiento y también la mano tendida para que desde el ayuntamiento sepan que tienen una institución y un equipo de gobierno para trabajar por esta ciudad que es lo que todos queremos muchísimas gracias a la familia gracias a las asociaciones que os hacéis posible y por vuestro trabajo diario y que nos sigamos viendo en muchas ocasiones más y que este sea solo un primer momento para recordar a Pepe y espero que tengamos muchos más para hacer en el futuro muchísimas gracias aplausos 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 chau sal a los